¡Correte! ¡Dale que va! ¡Se quema el auto! ¡Uh! ¡Juego! ¡Juego! ¿Tenés matafuego? ¿Eh? Algo se está quemando El pasto matafuego Sacalo, sacalo Se habrá quemado el pasto ¿Está bien? ¡Matafuego! ¡Che! ¡Se está quemando! ¡En serio! ¡Matafuego! El pasto... ¡Ahí llega! ¡Ahí llega! ¡Sacalo! ¡Sacalo, Adrián! ¡Ahí llega el matafuego! ¡Toma, toma! ¡Matafuego! ¡Matafuego! ¡Muy bien esa cosa! ¡Dale, dale! ¡Los los dos corremos! ¡Atrás, atrás! ¡Más atrás! ¡Acá atrás! ¡Acá atrás! ¡El pasto ves! ¡Por el caño de escape! ¡Mirá el chavo! Sí, yo lo vi por el caño de escape ¡Ve el fuego! Ya está! ¡Dese lado, allá está! ¿Viste? Sí, ya está, ahí está ¡Dese lado, allá está! ¡Dese lado, allá está! para que podamos salir ahí